Estudiantes, alumnos, miembros de la comunidad de la Reina Emérita, que nos autodenominamos Amigos WAP. Es un tema que como amigos, como compañeros, como profesores, estudiantes de las diferentes unidades académicas y de las diferentes dependencias, incluyendo administrativos, académicos, estamos convencidos de que es muy importante que en este proceso podamos hacer equipo, estar unidos y mantener conciencia sobre los grandes retos y los tiempos diferentes a los que nos vamos a enfrentar como universidad de manera general. En este sentido, estamos convencidos de que el perfil que cumple con las expectativas que por sí misma la universidad necesita para poder alcanzar estadios de mayor calidad, de beneficio para la comunidad, de fortalecimiento académico, de investigación, es el perfil de la doctora Lilia Zedillo Ramírez. Sabemos que la doctora ha sido profesora durante más de 30 años en la Benemérita, en diferentes...